Quiero anunciar, quiero predicar, lo que recibí de Dios Es la salvación para el pecador, Cristo es la solución Dios mandó a su Hijo, su único Hijo Y así todo aquel que crea tendrá vida Vida, gozo y paz y felicidad vendrás en tu corazón Y la salvación por la eternidad extendió la bendición Dios mandó a su Hijo, su único Hijo Y así todo aquel que crea tendrá vida Dios mandó a su Hijo